Mechao Rodríguez ha sido criticada en repetidas ocasiones por su peso y no solo por no cumplir con los cánones de belleza, sino también por bajar de peso, llegando a llamarla traicionera por subir algunas fotos en donde compartió su cambio físico. Aunque la multifacética actriz había confirmado que se encontraba en un régimen para mantenerse en buen estado de salud, estas fotografías compartidas en su cuenta de Instagram generaron un debate completamente incesario en el que distintos usuarios cuestionaron su fidelidad al movimiento Body Positive por buscar perder peso. Lo que nos muestra que, a pesar de su indudable talento, muchas personas continúan basando sus opiniones en el físico de las mujeres, lo que impacta profundamente en su autoestima y valoración personal. Fue a través del podcast El Clóset que la actriz habló sobre cómo es habitar un cuerpo grande en una sociedad que exige delgadez y juventud a las personas que se encuentran frente a las cámaras. De la misma forma recordó los ataques vividos cuando posó para la portada de la revista Marie Claire y afirmó que la mayoría de ellos son violencia de género. Además, explicó cómo fue crecer en una década donde las artistas en tendencia tenían figuras inalcanzables y señaló que la percepciona evolucionado y ahora las metas están más enfocadas en la autenticidad y lo genuino. Es esencial recordar que cada persona tiene su propio viaje con su cuerpo y que la valoración no debería estar basada únicamente en la apariencia exterior, por lo que Michelle Rodríguez es un ejemplo de fortaleza, persistencia y confianza en sí misma, cualidades que deberíamos celebrar y apoyar en lugar de centrarnos en juicios superficiales.